Ya comienza a cobrarle factura a Saúl, Canelo, Álvarez el ser tan esquivo para aceptar enfrentar a los mejores o más atractivos boxeadores de su peso que pondrían tal vez en apuros al mexicano, lo cual aunado con la guerra que protagonizaron los rusos Beterbiev vs Bivol el fin de semana pasado, ha bajado en el ranking de los mejores boxeadores libra por libra Canelo, dejándolo fuera del top 5. La prestigiosa y reconocida revista de RIN, publicación especializada en boxeo mundial, descendió un par de lugares dentro de su listado al mexicano Saúl Álvarez, quien sin importar la fortuna que ha logrado amasar, las exitosas empresas que ha consolidado y el ser una de las figuras más atractivas del pugilismo mundial, frecuentemente recibe fuertes críticas por los rivales que escoge. Hoy en día a ojos de los expertos, Canelo no es uno de los cinco mejores boxeadores del Orbe, a pesar de sus recientes triunfos, los cuales se han ido hasta la decisión por los jueces, siendo el más reciente protagonizado frente a Edgar Berlanga. Canelo, que era cuarto lugar del listado de RIN tras vencer a Edgar Berlanga en septiembre pasado por decisión unánime, conservando sus cinturones de las 168 libras, ahora ha quedado fuera del top 5. Lo anterior da como resultado que Saúl Álvarez se ubica actualmente en el sexto lugar del ranking de RIN, aunque sigue siendo el único latinoamericano en aparecer en el listado de los 10 mejores libra por libra. ¡Gracias!